Buenas, acá estamos con Nailu, contestando la pregunta de la semana que es ¿Por cuántas partes está compuesta y cuáles son? Está compuesta por dos partes, alta y baja. Perfecto. La alta está la nariz, las fosas nasales, la boca, la laringe y la faringe. ¡Qué maravilla! La barja, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diazoragma. Ah, pero esto no se puede creer. A ver... A ver si esto es así. ¡Muy bien! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! ¡Ahí está! El rostro de la respuesta correcta con nuevo corte de pelo. ¡Muy bien! ¡Una maravilla! ¡Adiós! ¡Chao!